Por cierto, este fin de semana he visto también una explicación de Javier Ruiz al que hemos entrevistado aquí en este programa que os invito a pucear por nuestro canal de Youtube en el que tenemos todas las entrevistas que hemos hecho He visto una explicación que me ha encantado, es bastante largo el vídeo pero os voy a poner un trocito sobre qué está pasando en España con el precio de aceite de oliva que no sé si habéis ido a comprar últimamente pero yo tenía una botella de aceite normal de hace tiempo porque la verdad es que mi familia siempre que vengo me manda un montón de cosas y entonces siempre que voy a León me manda aceite y ahora soy rica ahora mismo tengo tres botellas de aceite en mi poder, tres botellas de aceite, podría venderlas, vamos podría pagar prácticamente media mensualidad del piso si vendiera todo el aceite que tengo ahora mismo en la despensa pero tengo aceite del normal que no el del virgen extra que es el que normalmente uso para las ensaladas y bajé, vi que costaba 8 euros y le dije a mi novio, yo creo que podemos esperar o sea yo creo que podemos seguir echando aceite normal y esperar a ver si esta semana con la que están dando en los medios de comunicación y como se está señalando algunos precios de algunos supermercados baja y así hemos hecho, o sea ese nivel de ratas hemos ido de 8 euros, ni de coña y además queda 8 euros en el Aldi, que dices joder que no es que me haya ido al corte inglés sabes lo que te digo, entonces vamos a ver esta explicación de Javier Ruiz que es muy interesante y creo que nos puede hacer entender muy bien lo que está ocurriendo con el precio del aceite en España 9, 9 denuncias presentadas hasta el momento con datos de seguimiento de precios vamos a hacer cronología muy rápida, 28 de diciembre de 2022, como dices tú, real decreto para bajar el IVA de los alimentos y ese BOE es clarísimo, para los supermercados es ilegal subir precios para embolsarse la bajada de impuestos y todo el mundo dice que va a vigilar, el primero, ministro de agricultura, Planas en el decreto ley no hay, primero la indicación de que vamos a hacer un seguimiento tanto la comisión nacional de mercados y de la competencia como nosotros lo haremos también a través del observatorio y después contigo, ministerio de economía, Nadia Calviño ¿habrá consecuencias para aquellos que no cumplan? tiene que haberlas, es que tiene que haberlas y después con más detalles se señala a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, la propia Calviño no, no nos consta y si así fuese, pues claro, habría que tomar medidas la información que tenemos hasta el momento y ya le digo que hemos puesto en marcha un observatorio que además hemos instruido a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia estamos, Ángeles, en diciembre, en diciembre todo esto era diciembre de 2022 todo el mundo iba a vigilar, todos los ministerios iban a mirarlo a septiembre del año siguiente, han pasado nueve meses, ha habido una denuncia por mes y el resultado es fascinante nadie atiende esa denuncia el aceite ha subido un 52% el mismo aceite, la misma marca se vende a mitad de precio en Portugal que en España hay cinco cadenas de supermercados con irregularidades, Ángeles nadie atiende esa denuncia es que me recuerda mucho a una película que vi hace poco pero no me acuerdo el nombre que de hecho se hizo como bastante famosía esa semana porque ya sabéis que ahora las películas en plataformas se pueden de moda una semana y luego nos olvidamos pero de un señor mayor que trabajaba pues no recuerdo si era como en un ayuntamiento en obras públicas y tal y entonces había unas señoras que querían llevar a cabo un parque o poner un parque en un territorio en el que no había nada y el señor las iba acompañando por las diversas ventanillas y al final uno les mandaba al otro el otro les mandaba al uno el uno al de arriba el otro les volvía a mandar al de abajo pues es un poco así ¿no? en plan nadie tiene la responsabilidad de vigilar los precios de los alimentos del supermercado claro, entonces entiendo Javier que si nadie atende las denuncias lógicamente tampoco nadie ha investigado si hay irregularidades o no hay irregularidades ¿y esto por qué pasa? claro, es absolutamente fascinante esto de nuevo cronología porque es sorprendente los usuarios han ido de ventanilla en ventanilla en ventanilla y no les han dicho vuelva usted mañana le han dicho pase a la siguiente Facu acude primero a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que es a la que el gobierno señala y va a denunciar lo hace en diciembre por no haber no hay ni acuse de recibo y vuelve a denunciar allí al mes siguiente y vuelve a denunciar allí al mes siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente los consumidores presentan finalmente una queja al defensor del pueblo por indefensión diciendo oiga llevo 8 denuncias y ni siquiera me dicen recibido la CNMC llama a una reunión a Facua con la presidenta del organismo que finalmente se cancela por enfermedad de Cani Fernández y se le remite entonces a otra ventanilla la CNMC con toda la razón del mundo dice oiga mire más allá de lo que digan los políticos yo solo puedo vigilar si hay pactos si hay acuerdos pero que cada empresa viole la ley no es cosa mía será cosa de agricultura siguiente ventanilla venga vámonos agricultura y allí y allí lo que dicen es hombre esto lo mira el observatorio de la cadena alimentaria que oh sorpresa es el organismo en el que están los supermercados fascinante ya te digo Ángel lo que se dice es que sean los supermercados los que vigilen si hay irregularidades de los supermercados que se vigilen a sí mismos así que siguiente ventanilla hombre igual esto es fiscal que lo mire Hacienda y Hacienda dice ¿cómo? yo no estoy para vigilar los precios de los supermercados siguiente ventanilla esta es la cuarta cuarto ministerio ministerio de consumo el artículo 47 de la ley de defensa de consumidores y usuarios dice que son infracciones en materia de consumo artículo 47f el incumplimiento de las normas reguladas de precio o cualquier intervención o actuación ilícita que suponga márgenes comerciales bueno parece que consumo es el sitio parece ayer ayer respuesta de consumo lo que hacemos desde luego es hacer un llamamiento a todas las empresas a que cumplan la ley a que sean responsables y naturalmente tenemos los recursos desde el gobierno no desgraciadamente desde el ministerio de consumo pero el gobierno tiene recursos para que en aquellos casos es absolutamente espectacular de verdad mi economía tenemos recursos en el gobierno pero no en el ministerio de consumo dice Alberto ni agricultura ni hacienda ni consumo nadie se declara competente para mirar esto y cuál es la respuesta ante todo esto del gobierno y del propio mercado pues el gobierno en fin ya lo has oído ventanilla ventanilla va diciendo la responsabilidad está en otro lado ha llegado a trasladar la responsabilidad a los medios de comunicación esto a mí me lo dijo Calviño aquí en una entrevista esto es culpa nuestra porque la estrategia claro la estrategia tendría que ser esta cosa que el gobierno llama name and shame nosotros decimos que hace Mercadona Mercadona se avergüenza y se acabaron las subidas ¿cuál es el problema? no se nos facilitan los datos de ninguna cadena cadena a cadena no se nos están dando así que esto es culpa nuestra pero tendríamos que operar a ciegas esa es la explicación que daba Javier Ruiz creo que más clara no puede ser está habiendo denuncias de consumidores esos consumidores que una vez más son los que están yendo a reclamar sus derechos y les están pasando de ventanilla en ventanilla sin que nadie se haga cargo lo dijimos aquí cuando se habló de topar los alimentos que estaba muy bien pero que evidentemente tiene que haber una vigilancia tiene que haber un organismo que se encargue de vigilar eso decís por aquí que por qué no un boicot al aceite a ver ya involuntariamente se está haciendo porque yo ya os digo que podría haber pagado los 8 euros por la botellita de aceite podría pero sinceramente es que no lo voy a hacer o sea como persona como persona que he mirado siempre hasta el último céntimo básicamente porque el día 15 ya solo me quedaban 50 euros en la cuenta siempre he sido así la mayor parte de mi vida me niego me niego a compro o sea es que antes me compro una airfryer ¿sabes? antes me compro una airfryer y a tomar por el culo me niego a comprarme una botella de aceite a 8 euros o sea si ese va a ser el precio lo cocino todo en el puto horno si ese va a ser el precio yo no vuelvo a tomar aceite y adiós decís por aquí pues que lo paguen ellos va a tener que salir del ministerio de igualdad a quejarse del precio del aceite para que alguien quiera hacerse protagonista del problema totalmente infiltran a la policía nacional en Mercadona exacto exacto va a tener que pasar eso es muy heavy decís mis padres acaban de venir de Jaén y dicen que llegará a 10 probablemente porque ya os digo yo que si en el supermercado que compro yo que no le voy a hacer más publicidad pero está a 8 8 y pico que es de los baratos no me quiero imaginar como está en otros más caros antes me vuelvo inglés y cocino con mantequilla bueno eh Juan te estás pasando esto son palabras más serias te se está poniendo antes que el aceite de girasol es que es que es acojonante decir por aquí no hay forma de querer comer y ser pobre es que es muy fuerte tío lo del aceite es muy fuerte y esta explicación de Javier Ruiz debería remover algo en el seno del gobierno y que alguien por fin se haga cargo de esto que yo creo que hay gente suficiente en el gobierno y en corporaciones eh pues vinculadas al gobierno y en organismos vinculados que se pueden encargar de esto o sea muchas veces el problema radica en que nadie ha dicho de quien es competencia y entonces se están cruzando competencias aquí y nadie asume la responsabilidad pero creo que llegados a este punto tendrían que ponerse a trabajar y alguien tendrá que asumir esta responsabilidad eh decís por aquí también a ver es que comemos por encima de nuestras posibilidades completamente como si la mantequilla estuviera barata madre mía yo la verdad es que mantequilla hace mucho que no compro pero el aceite el aceite es muy heavy hasta que no lo explique Héctor Ruiz no harán caso efectivamente así que esa es la explicación de Javier Ruiz la verdad es que espero que después de que Javier Ruiz en la cadena 0 lo ponga tan claro eh alguien haga alguien haga algo ¿no? alguien haga algo